Carnival Durante el final de la independencia de México, llegaron a nuestro país numerosos artistas y científicos provenientes de Europa con el propósito de estudiar y documentar la geografía, los recursos naturales, los principales centros urbanos, además de los tipos y las costumbres de la población. A estos personajes se les llamó artistas viajeros, porque documentaron sus recorridos con dibujos y grabados de gran belleza, tanto que despertaron la curiosidad y el interés del público europeo. Carl Nebel, ingeniero, arquitecto y dibujante, forma parte de este grupo de artistas. Nació en Altona, hoy Hamburgo, Alemania, en 1805, y es reconocido por sus paisajes y escenas costumbristas caracterizados por su naturalismo y calidad técnica. Nebel llega a México en 1829 y realiza numerosos recorridos al interior hasta que en 1836 publica su célebre obra, Viaje pintoresco y arqueológico de la parte más interesante de México, compuesta por 50 litografías, 20 de las cuales fueron pintadas a mano, con una introducción de Alexander von Humboldt, quien resalta el sentido estético y el gran interés científico y arqueológico de la obra. En esta serie se muestran hallazgos arqueológicos como Xochicalco, El Tajín, Cholula, La Quemada o Papantla, ciudades como Zacatecas, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y, por supuesto, la Ciudad de México, los puertos de Veracruz, Tampico y Acapulco, y también trajes y costumbres típicos, destacando la majestuosidad del paisaje y el misterio de los antiguos pobladores, temas que probablemente fueron producto de la influencia del romanticismo europeo. Debido a las políticas expansionistas de Estados Unidos, se vive una gran tensión en la segunda mitad del siglo XIX. Durante este periodo, México es invadido dando pie a la Guerra de Intervención Estadounidense, que culminará con la pérdida de casi una tercera parte del territorio nacional. De este evento, Carl Nebel realizó una serie de 12 litografías sobre las batallas de la guerra, que publicó en 1851, junto con el reportero y escritor norteamericano George Wilkins Kendal. En el álbum, titulado La guerra entre Estados Unidos y México ilustrada, Nebel representa los relatos de Kendal, presentando cronológicamente la avanzada de las tropas norteamericanas desde el norte hasta el centro de México. En la obra, predomina la visión norteamericana con una imagen parcial e idealizada de las batallas, sin embargo, es considerado uno de los reportajes gráficos más portentosos de la primera mitad del siglo XIX y las imágenes serían utilizadas como propaganda política en la campaña del general Zachary Tell. Los artistas viven y dejan testimonio a través de obras, que además de su belleza son documentos que registran cada evento significativo de la historia. El mérito de Nebel es haber plasmado con maestría una parte importante de nuestro devenir como nación en tiempos de guerra y de paz. El mérito de Nebel es haber plasmado con maestría una parte importante de nuestra historia. ¡Gracias!